Aguántate cabrón, no seas coarde, la cagaste y ahora tienes que aguantar Pensaste que yo nunca encontraría a un hombre bueno que si me supiera amar Ya sé que te engañaron, mala suerte, no sé por qué me vienes a buscar Quien te manda a andar poniendo cuernos, es el precio y ahora tienes que aguantar Te me largas como ya te lo he pedido y que nunca vuelvas a regresar Si regresas entonces vas a encontrarme con mi nuevo amor y eso te va a arder más